Este es el momento en el que una zodiac de la Armada embestía a otra de Greenpeace que intentaba acercarse al buque de Repsol. Los gritos son de una joven italiana que resultó herida al caer al agua. Ha rescatado, insisto, del mar a una activista de Greenpeace que ha resultado herida y a través luego de un helicóptero del SAR, pues traerla directamente al hospital aquí en Gran Canaria. Ahora está estable y fuera de peligro, pero la tragedia, según las imágenes, pudo ser mayor porque fueron varias las embestidas. ¡Cuidado, cuidado! El patrullero de la Armada se posicionaba entre la embarcación ecologista y la de la multinacional para garantizar la seguridad, porque para ello Repsol necesita tener despejado un círculo de dos kilómetros. Pero el barco de Greenpeace pretende ser la sombra del buque de la compañía encargada de los sondeos, que comenzarán la semana próxima. El objetivo de la ONG ecologista es realizar detecciones acústicas, control de cetáceos y de contaminación. Repsol tiene previsto perforar a más de 3.000 metros de profundidad, pero podrían llegar incluso a los 12.000. Comenzarán en el yacimiento Sandía, a 50 kilómetros de Fuerteventura, y le seguirán otras áreas de sondeos, como la chirimoya o la zanahoria. A los peligros de los sondeos españoles se unen los trabajos en un yacimiento marroquí, situado a 200 kilómetros de las costas canarias.